Estamos en la tercera válida distrital aquí en la ciudad de Bogotá. Estamos con el argentino Mauricio Ruarte. ¿Cómo estás viendo el nivel del bicicross aquí en esta válida, Mauro? ¿Cómo te has sentido? Todo muy bien, Rafa, acá. Muy contenido y muy cálida la gente que me ha recibido acá. Me siento muy bien. Lindo el nivel, muy profesional. ¿Cómo has visto la organización del evento? ¿Qué recomendación nos das para mejorar acá en la ciudad de Bogotá? Es un evento muy lindo y muy bien organizado. Las listas estuvieron el sábado y sabíamos ya en qué manga corríamos todos y quiénes eran los inscritos. Así que eso es muy bueno. Y recomendar que sigan así. Bueno, estás compitiendo con pilotos de máster. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves tu nivel y qué esperas ahorita para la final? Sí, muy bueno el nivel. Me he juntado con uno de los chicos que corrió junto al mundial conmigo en Belgar, en Colombia, en el 95. Así que, bueno, esperemos lo mejor para la final. Bueno, Mauro, saludos entonces a toda la gente de San Juan y que acá nos está representando con altos honores. Así será. Trataremos de estar lo más alto posible. Y esperemos que puedas disfrutar del podio el día de hoy. Ojalá que sí sea. Bueno, chao, Mauro. Chao a la familia argentina. Chao a la familia argentina.